Bueno, nosotros habíamos ido a comer a filera con mi pareja y una amiga y a la vuelta a la altura de tabón por autopista vemos una piedra, un pedazo de cordón del color así del pavimento que no se visualizaba bien y bueno, nos apoyamos en eso, reventamos cubierta y la santa cancuna se quedó entera y bueno, por eso nos pedimos que hacer hacia un costado la banquina y bueno, ahí nos pusimos a cambiar la auxilio y en eso vinieron dos delincuentes armados que nos asaltaron nos hicieron ir hacia el lado de la santa, nos tiraron hacia un costado y nos asaltaron las manos con alambre y nos llevaron toda nuestra ropa, zapatillas, plata, de que cera, de todo, de todo fue una situación muy fea, muy fea ¿Altana los golpearon? ¿Cómo? Si los golpearon No, pero nos maltrataron todo el tiempo No, no, no nos llegaron a golpear pero si nos trataban mal, nos insultaban mucho esto fue horrible y siempre con el arma apuntándonos los tres pensamos que nos iban a matar ¿Esto qué hora fue? ¿Esto qué hora fue? ¿Esto qué hora fue? Fue alrededor de las dos y veinte, dos y media y anteriormente el comisario nos comentó que el viernes tuvo un hecho similar y con una familia que se volvía de Córdoba y lo pasó, le sacaron lo mismo que con nosotros ¿Qué le dijeron del tema del patrullaje o de la seguridad en esa zona? No, se cuentan, había un pagón, al igual que el que hubiera no son esas políticas así, se cuentan con un patrullero y dos policías y se rompen el vehículo o pasan cosas al mismo tiempo no pueden, no cuentan con más recursos para ayudar y no es solamente lo que es pabón sino eso pertenece a lo que es autotista y también toda una zona rural es gigantesca la zona rural, es grande y cuentan con pocos recursos yo siempre pienso que es la culpa del policía y todo esto viene, está de arriba Claro ¿Qué pensaron cuando le aparecieron estas dos personas? Primero nosotros pensamos que nos venían a ayudar y bueno, al final no fue así porque en un segundo pensamos que nos venían a ayudar y después nos mostraron el arma, nos aportaron el arma no, fue terrible, nos quedamos en un susto mucho, mucho ¿Les pudieron ver la cara? ¿Estas personas estaban encapuchadas? No, 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 no no le pudimos ver nada porque está todo oscuro viene esta pista está todo oscuro, no se ve nada, nada, nada yo sabía que escuchaban voces y todos los tres escuchábamos las voces de ellos y mi novio diciéndole por favor que no nos hagan nada que se vayan del auto pero que no nos hicieran nada y solamente voces escuchaba porque estaba todo, todo, porque no saben nada nada ¿Esto a qué altura fue antes o después del puente? Esto viniendo de Silviera, llegando a Diza después del puente de Pabón claro antes de llegar al puente de Empalgo en el medio en el medio, digamos sí, sí, sí quiero decir algo porque mi amiga en el momento del grado llega a rescatar el celular de ella entonces ella se lo pone abajo de la remera y bueno con eso tuvimos comunicarnos con nuestra familia porque llamamos al 9-11 y nos atendían no nos atendieron y bueno tuvimos que llamar a nuestra familia y nos tuvieron nos tuvieron eso sí se tuvieron que comunicarse pero nosotros fue un momento desesperante porque imaginaba que lo invitábamos y no, no no la teníamos Aldana, te agradezco mucho el contacto no, no, no no hice todo eso solo empecé contarlo para que para que la gente sepa y tenga cuidado porque fue fue terrible fue terrible fue terrible la verdad así que bueno espero que la gente se entere y y que empiecen a a divulgar todo esto fuerte que es lo que se tiene que enterar es muy interesante hacerla la autopista que no 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 no